Hoy vamos a decorar un bote o un tarro con los papeles de las infusiones una vez usadas y con la técnica del decoupage. Los materiales que vamos a utilizar son un tarro o un bote, pinceles de diferentes tamaños, cola blanca, bolsitas de infusiones que ya hemos utilizado y hemos dejado secar, servilletas para decorar y agua. Ahora sí, que entre el vídeo. Lo primero que vamos a hacer es preparar las bolsitas de infusiones y como veis yo tengo estas ya preparadas, ahora os enseño cómo hacerlo y lo que decíamos al principio es que si utilizamos bolsitas que ya han sido utilizadas y secadas se quedan de un color amarillito que le da un toque de antigüedad. Como veis yo tengo un montón abiertas y vamos a ver cómo abrimos las bolsitas. Lo primero que vamos a hacer es cortar la cuerdecita, ¿vale? Para ello nos vamos a ayudar de unas tijeras y si levantáis un poquito esta solapita, aquí veis que pasa la cuerda, entonces le vamos a cortar, le damos un cortecito y la estiramos. Vale, ya está abierta por ambos lados, entonces lo único que tenemos que hacer es vaciarla en un recipiente. Vale, una vez que la tenemos vacía os vais a dar cuenta que si tiráis un poquito de esta doblez que tiene aquí se abre, ¿vale? Se corta con los dedos. Lo vemos despacito y lo terminamos de vaciar. Ahora ya podemos empezar a cubrir todo el bote. Yo como veis voy a utilizar este bote que es de lado y la verdad es que cierra súper bien y me parece muy chulo para guardar cosas. Entonces, vamos a utilizar, en este caso voy a utilizar cola blanca diluida en agua, ¿vale? También podéis utilizar este pegamento que es el que yo normalmente siempre uso, que es el pegamento de recupas, pero como soy consciente de que no todo el mundo tiene casa, hoy lo vamos a hacer con cola blanca y agua para que veáis que también se puede hacer. Ahora, como siempre, vamos a cortar el papel de las infusiones con los dedos para que luego no se noten los cortes. Cuando los tengáis todos recortados ya podemos empezar a pegar. Recordad que hemos hecho una mezcla de cola blanca y agua a partes iguales. Vamos a ir cubriendo todo el bote y recordad que podéis ir superponiendo unos papeles con otros e incluso dar varias capas dependiendo del tono que queráis conseguir. Tener mucho cuidado con no cubrir la parte de la rosca porque si no, no podréis cerrar el bote. En el caso en el que queráis dejarlo abierto, no hay problema, lo cubrís igual y listo. Vale, ahora vamos a preparar la tapa. Como en este caso es negra y para poder cubrirla tendríamos que poner muchos papeles encima, lo que vamos a hacer es pintarla primero de blanco. Vamos a utilizar una esponja, yo tengo esta pero podéis utilizar otra, y vamos a pintarlo a toquecitos. ¿Por qué no usamos un pincel? Porque es plástico y no se adhiere bien la pintura. Entonces, si lo hacemos con una esponja a toquecitos se nos va a quedar perfectamente adherido. Una vez que esté seco vamos a comenzar a cubrir con el mismo papel que hemos utilizado para la botella. Podéis dejarlo así o también podéis pintarlo encima y al final lo pinté, luego veréis el resultado. Y la verdad es que si me preguntáis por qué pones papel si después vas a pintar, pues la verdad es que le da una textura muy chula a la tapadera. Ahora llega el momento de las servilletas. Como sabéis, siempre le quitamos las capas traseras, las que no son del dibujo. Y con el truquito que os enseñé el otro día del pincel un poquito mojado en agua y bien escurrido, vamos a ir dándole alrededor de todo el dibujo para que luego nos sea más fácil rasgar. Cuando tengamos todos nuestros dibujos ya podemos empezar a pegar en el bote. Y probando diferentes posiciones y cuando encontréis la que os guste podéis empezar a pegar con la misma mezcla de cola y agua que habíamos hecho para pegar el papel. Una vez que hayáis pegado todos los dibujos vais a ver que se nota un poco el borde de la servilleta en comparación con el color del papel. Vamos a disimularlo con esta pintura. Yo tengo esta de color arena, pero si tenéis otra muy parecida también os vale. Y vamos a comenzar a difuminar las servilletas con el papel de las infusiones. Para este paso os voy a dar un consejo que yo utilizo y es que yo cojo poca pintura, lo mojo en agua limpia y lo escurro bien. Incluso si lo secáis un poco en un papel de cocina mejor que mejor. De esta manera se pierde la mitad de la pintura del pincel y no se va a notar tanto el corte. Comenzaremos desde los bordes de las servilletas hacia el centro del bote. Y aquí podéis ver la tapadera una vez terminada. Como veis he utilizado el color cobre y podéis apreciar también la textura que le da el haber forrado la tapa con el papel de las infusiones. Y aquí podéis ver el resultado final una vez terminado. ¿Qué os parece? Si os ha gustado darle a like, suscribiros en mi canal y por supuesto si tenéis cualquier duda dejádmelo en comentarios que me encanta leeros. Nos vemos muy pronto con un nuevo vídeo. Os mando un beso enorme. ¡Gracias!